Hola, soy Marisa Ruz, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Castro del Río y militante de Izquierda Unida. Estamos haciendo este llamamiento a la movilización del 28 de febrero, un día en el que queremos sumar a todas las fuerzas sociales de Andalucía para luchar contra los recortes de los que estamos siendo sometidos por parte del Gobierno Central, en defensa de los públicos, en defensa de los derechos de las mujeres, en defensa de los derechos de nuestros mayores, de las pensiones, de la juventud. Tenemos que salir todos unidos a la calle, movilizarnos con mucha gran fuerza que somos el 28 de febrero en Sevilla. No estamos hablando de una lucha de territorio, estamos hablando de la defensa de la clase trabajadora.